¿Qué implica este nuevo sello y qué va a permitir a las empresas que lo obtengan? Les va a permitir, de alguna forma, demostrar o certificar su compromiso con la sustentabilidad. Es decir, que eso tiene componentes, como se llaman, de medio ambiente, otros sociales, otros de gobernanza, en fin. Diversos ángulos que es algo que hoy cada día se exige más a nivel internacional. Lo exige el consumidor final, eso hace que lo exija muchas veces los grandes compradores. Y eso va más allá de las exigencias, muchas veces, de los países. O sea, usted de repente puede entrar con un producto al país porque cumple los requisitos técnicos básicos, mínimos. Pero además de esos requisitos, le piden otras cosas. Le piden que lo que usted produce no genere daños al medio ambiente. Le piden que usted demuestre que el trabajo se produce en condiciones sociales adecuadas y no se recurre a trabajo esclavo, por ejemplo, otro tipo de cosas. Eso es el mundo de hoy día, cada vez se exige más a los productos. Y bueno, esto es una forma de ayudar a que los exportadores uruguayos conozcan todo eso, lo apliquen y luego lo demuestren, lo certifiquen, para que se les abran las puertas en los mercados. ¿Se puede evaluar en qué situación está Uruguay en cuanto a esas normativas, tanto de sustentabilidad como sociales? Efectivamente, una de las primeras cosas que se hizo fue una especie de estudio de línea de base que lo hizo Deloitte, que fue una encuesta que abarcó un porcentaje importante de las empresas exportadoras uruguayas. Y ahí se descubrieron puntos a favor, que son unos cuantos, felizmente, donde estamos bien posicionados, y otros que son oportunidades de mejora o cosas que hay que corregir, que hacer de forma más profunda también. O sea, que las dos cosas, ¿no? ¿Verdad? O sea, como sabemos, Uruguay tiene, yo diría, una buena base para pelear en este campo. Es un país que cumple razonablemente criterios de sustentabilidad en muchos aspectos, pero hay otros que debe ajustar y tiene que trabajar en esa dirección. ¿Se ha identificado por sectores eso? Acá se hizo primero una lectura general, pero sí, es posible abrirlo por sector y además vamos a seguir trabajando en eso, porque si bien lo nuestro es a partir de allí mejorar, es básico, saber dónde estamos parados, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo complica Uruguay dónde está ubicado en el continente? Y le pregunto esto porque en su momento se cayó un acuerdo Mercosur-Unión Europea, de cierta forma por las complicaciones que tenía Brasil en materia de medio ambiente. Sí, es exactamente así. Ha habido dificultades de medio ambiente que se han señalado y se han planteado como un obstáculo a la firma de ese acuerdo que es, por supuesto, muy importante para la región. Eso, sin duda, complica las cosas, pero también, para decir toda la verdad, cuando vamos recorriendo los diversos continentes, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y hay problemas que tienen que ver con medio ambiente y más en general con lo que se llama sustentabilidad en todos lados. Muchos países, aún países plenamente desarrollados, se nutren, por ejemplo, básicamente de energía que no es limpia, de energía sobre la base de combustibles fósiles que contamina el medio ambiente. Eso es muy común, sí, muchos países, Europa, países europeos también, ¿no es verdad? Muchos países tienen todavía una base importante en eso y eso no es sencillo, es decir, no es sencillo para nadie. Entonces, yo creo que nosotros acá tenemos que, primero, tenernos más confianza a nosotros mismos en particular, porque creo que Uruguay puede mostrarse como un país líder en esta materia, no líder a nivel mundial, pero entre el grupo de países que esté piloteando la cosa. ¿Es un lastre del Mercosur en este tema? No, tanto como el lastre, no, digo, también hay cosas del Mercosur que para nosotros nos ayudan. Nosotros estuvimos, ahora cuando digo nosotros me refiero al propio Lato, trabajando desde el comienzo del Mercosur en el año 91, con nuestros técnicos siempre en todos los temas complementarios, no los temas arancelarios, pero en todos los demás, y en muchos temas logramos acuerdos muy interesantes, que tienen que ver con una cantidad de temas también vinculados a esto, pero también en la calidad de exigir a los productos que circulan entre los países. Ahí se levantó mucho la calidad de exigir, fue como un acuerdo. O sea, no, 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 digo, hay cosas que sí, cosas que no, como siempre, en esto nunca las cosas son en blanco y negro, pero reitero, nosotros creo que nos tenemos que tener fe a nosotros mismos y demostrar al mundo las virtudes que tiene Uruguay en muchos de sus renglones productivos, en el tema energético, en las condiciones sociales del trabajo, en fin, hay unas cuantas cosas en las cuales nosotros tenemos puntos fuertes. Muchas gracias.